¿Cómo sabías que esta señal procedía del tipo que mencioné? ¿Viste? Bueno, lo lógico era pensar que fuese el origen de la señal. ¿De qué clase de poderes hablamos? Invocó a una de esas cosas. Parecía controlarla. Y luego se teletransportó. Me recuerda a la última vez que estuve en STEM. Pero hicieron pruebas a los que están en Union antes de meterlos en STEM. Es imposible que dejaran entrar a un psicópata. Bueno, yo estoy aquí y no me hicieron pruebas. Pero tú no eres un psicópata. ¿Verdad? ¿Por qué crees que acampó en el ayuntamiento? Quizá tenga que ver con el emisor de estabilidad de campo que colocamos arriba. Maldita sea, ¿qué es un emisor de estabilidad de campo? Es una máquina que estabiliza la zona de un entorno STEM de forma temporal si ésta empieza a desintegrarse. No es tan potente o eficaz como un núcleo, así que solo los usamos para emergencias. No parece que funcione. Ya, cuando llegamos enviamos a Harrison y a un equipo de seguridad para que lo preparara. Espero que estén bien. Quizás deberías venir conmigo. Si consigo encontrar a Lily, podemos salir de aquí todos juntos. Ni hablar. Solo dejaré este refugio para salir de Union o si alguien me saca a la fuerza. ¿Y quién demonios es esta Lily de la que siempre hablas? Lily es mi hija. Ella es el núcleo. No me extraña que te empeñes tanto en encontrarla. Me vendría bien tu ayuda. Te ayudaré en lo que pueda desde aquí, pero no voy a salir. No es más que una cría. Ya, pero apelar a mi lado bueno no es una buena forma de convencerme de nada. Lo siento, pero por ahí no conseguirás nada. Ya, lo he notado. No es más que una cría. No es más que una cría. ¿Eso va dirigido a mí? Reconozco este trabajo. Él otra vez. Me voy a sacar de aquí. Tío, deja que me vaya. Puedo ponerte a salvo. Tenemos suministros. Ven conmigo y te sacaré de aquí. A salvo. ¿Qué hay de interesante en estar a salvo? ¿Por qué querría yo irme? Este lugar aún no está terminado. Pero pronto será perfecto. Solo necesita mi inspiración. Y tu sangre. ¿Pero qué coño pasa contigo? No te muevas. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! He dicho que no te muevas. Ahora... ...creímos arte. Mala suerte, Ryan. Una cámara lista para sacar una foto a la víctima. Otro comunicador. ¿Será de Ryan? Miembros del equipo de Mobius. Quizá lleven encima algo útil. Puente saber si tienes que terminar speakers. Toma suerte, Amiga. Pasa chiste aquí abajo. Casi Estrugas. Casi, Thiago. audete. Mierda, ¿a dónde ha ido? Esto es obsceno. ¿Qué coño se supone que es esto? Es enfermizo. Mierda, ¿a dónde ha ido? Mierda, ¿a dónde ha ido? Mierda, ¿qué coño se supone que es esto? Eso fue raro, incluso para este sitio. El refugio de O'Neill está justo ahí. Quizá debería darle la mala noticia en persona sobre su séquito. ¿Los encontraste? Estaban planeando matar a todo el mundo. Una emergencia alfa uno, ¿eh? No es la peor idea que he oído. Eres un desgraciado, O'Neill. ¿Lo sabías? Solo estoy siendo realista. No puedes salvar a todo el mundo. Es imposible. Mobius diseñó planes de emergencia por un motivo. Si no hubiesen creado esta máquina enfermiza, no necesitarían planes de emergencia. Tal vez. Pero mira todo lo que han logrado. Es increíble. Sigues fiel a la empresa a pesar de todo, ¿eh? Espero que tu lealtad sea recompensada al final. Porque ahora mismo no parece que les importes una mierda. ¿Qué quieres decir? Te enviaron aquí, ¿no? Lo siento, no quería enfadarte. Toma. He hecho más balas para ti. Por las molestias. Toma. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Nada estaba ahí antes? ¿Qué demonios es esto? Es una oportunidad de probar sus habilidades. Entra y pruebe suerte, detective. Esto es una locura. Una locura sería dejar pasar esta oportunidad. Apunte y ponga a prueba su habilidad. Aquí no tiene que preocuparse por la munición. ¡Gracias! ¡Gracias! No quiero presionar. Pero es su destino, su misión. ¡Gracias! 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 ¡Sí, joder! ¡Sí, joder! ¡Sí, joder! Desde luego ha ido mejor de lo que esperaba, pero puede hacerlo aún mejor. ¡Sí, joder! ¡Sí, joder! ¡Sí, joder! ¡Sí, joder! ¡Sí, joder! ¡Sí, joder! Muy bien, detective. Parece que el entrenamiento da sus frutos. ¡Sí, joder! 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 ¡Systematica! 122 7 22 003 004 004 004 00 005 005 005 005 005 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Piensa, Sebastián! ¡Vamos, piensa! ¡Piensa! ¡Gracias! 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 Debo decir que ha sido impresionante, detective. ¡Gracias! 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 Probablemente debería volver a ponerme con eso de encontrar a mi hija. ¡Gracias! 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 ¿Ha traído algo con usted? ¿Una llave? ¡Excelente! Hay llaves que abren puertas de percepción. Pero esta no es de esas. Esta es más mundana. Pero también útil. ¡Adelante! Abra una. Sus contenidos serán más útiles en sus manos que aquí guardados. Otra vez aquí por lo que se está... ¿Mi hija? Sí. Vamos a cambiarle más. Darle las herramientas necesarias para encontrarla. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!